Esta canción es homenaje para ti, Guillermo Wu. Gran profeta de Liscaz, dejas después tu familia y tu país, tu corazón. Con nosotros se quedó, tú vivirás por siempre aquí. Eres semilla de libertad. Que Guatemala sea mejor, para ser nueva humanidad. Padre Guillermo. Llegaste tú a la tierra del Quetzal. Con libertad querías verlo volar. Lograste hablar, el idioma de la selva. La madre tierra te cuidaba con amor. Tú vivirás por siempre aquí. Eres semilla de libertad. Que Guatemala sea mejor, para ser nueva humanidad. Padre Guillermo. No es justo ya, que en la eterna primavera, el labrador. No tenga donde trabajar. Hombres y mujeres. De mis pueblos coloridos. Hoy siguen tus huellas. En la eterna primavera. Que Guatemala sea mejor, para ser nueva humanidad. Padre Guillermo. Para ser nueva humanidad. Padre Guillermo. Padre Guillermo. T ladro gu Kerry Timothy papz. P山ertaclockwise. Descarga en Mayaland. Tierra maya en el corazón del gran isca. ¡Gracias!